Bueno, bien, tenemos que estar bien, ¿no? Nos fuimos contentos al parón, las cosas han ido normal, calidad de entrenamiento ha sido buena, hemos tenido un contratiempo con el tema de Omar, pero por lo demás, todo bien, preparando el partido con la normalidad, haciendo las cosas como estamos haciendo y vamos a ver si cuando llegue el domingo somos capaces de jugar un buen partido. Así es, un buen equipo que no ha ganado todavía, que tiene esa estadística, siempre que me parece que es un rollo cuando vas a jugar con las equipos así, porque parece que la pueden jugar contigo. Bueno, un rollo, y si hubiese ganado todos los partidos, pues también, bueno, es así, pero es un buen equipo, los partidos que he visto han merecido más, han estado partidos que han estado muy enchufados, ha tenido algunos que luego el resultado que ha tenido ha sido muy contundente, pero nada que ver con el partido, con el juego, me espero un equipo que viene de jugar un buen partido contra el Atleti, de mostrar mucha raza, ¿no?, de ir con uno menos, de levantar un 1-3 y jugando una muy buena primera parte también. Bueno, espero lo mejor, pero lo importante es la versión que podamos dar nosotros, ¿no?, y espero que sigamos dándole esa continuidad que estamos mostrando últimamente. Hola, Astier. Yo quería insistir en el rival. El hecho de que ellos tengan tanta necesidad de puntuar, ¿puede ser perjudicial para vosotros? Bueno, no, no sabes, ¿no? Al final es un rival, es un buen equipo. Ellos tendrán esa necesidad que muchas veces, pues bueno, te hace apretar más, estar más concentrado, pero también esa intranquilidad, ¿no?, de que no están teniendo los resultados y eso también hay que intentar aprovecharlo. Pero todo eso pasa porque tú seas capaz de jugar un gran partido, si no, pues, igual que estamos hablando de grandes jugadores, de grandes equipos, que si tú no das una muy buena versión, da igual si han ganado o no, o si están intranquilos, te van a pasar por encima. ¿Qué tal, Astier? De cara al partido, no sé si supone un aliciente más, una motivación extra, la derrota, la derrota agultada de la temporada pasada. No, no tiene nada que ver. Es otra historia diferente, lo tenemos ahí, pero bueno, no tiene nada que ver, ni un equipo ni otro, ni este Leganés con aquel, ni el Málaga, ni la situación de la que estamos, aquello ya pasó, ahora es otra historia, otro partido, y vamos a ver si jugamos, pues, bueno, pues muchísimo mejor que lo que hicimos el año pasado, aunque no tuvimos una mala primera parte, creo recordar allí en Málaga. ¿Qué tal, Astier? Te quería preguntar por Anrabat, que ha tenido dos partidos esta semana con su selección, ¿cómo llega físicamente y si está para los 90 minutos y lo estima oportuno? Sí, ya estaba. Los minutos que no ha tenido en el Leganés, porque bueno, primero porque lleva poco tiempo y luego ha tenido en los parones, ha ido con la selección, le han venido bien. El día pasado jugó los 90 minutos con Gabón, además en diferentes posiciones, es decir, no ha tenido ningún problema, ningún contratiempo, vino el miércoles, el jueves, para entrenar, está en condiciones, quitando Omar, yo creo que todos los demás estarían en condiciones de jugar. Hola, Astier, ¿qué tal? Quería preguntarte, el hecho de que todos ya, más o menos, hayan entrado en la dinámica, que ya hayan pasado varias jornadas y estando todos disponibles y sanos, ¿te es cada vez más difícil hacer una, ya no una alineación, sino una convocatoria por los que se puedan quedar fuera, por los fichajes nuevos que has... No, no, pero eso siempre, ellos ya estaban aquí, hemos tenido, ya lo dije, acabamos el plazo, tenemos 23 jugadores de campo y los teníamos en condiciones desde el primer momento, para que hace falta tiempo, ellos cambian de lugar, de ciudad, de entrenador, de hábitos, de todo, entonces todo eso requiere un tiempo y bueno, estamos en la jornada 8, los hemos firmado algunos para todo el año y algunos para más años, bueno, pues poco a poco, pero la línea es buena, seguiremos intentando darle continuidad y que cada vez seamos un poquito mejores, si puede ser. Hola, míster, te quería preguntar por el parón, que a veces viene bien porque vienes de una dinámica negativa, en este caso el Lega llevaba tres partidos sin perder, cinco puntos de nueve, ¿corta un poco la dinámica? Está claro, cuando llevas buenos resultados, pues dices, bueno, seguir, pero bueno, eso está así, lo sabíamos el calendario, tienes que buscar siempre el lado positivo de todo esto, es intentar recuperar también jugadores que lo teníamos un poco tocados y que van mejor, en el caso de Ezequiel hemos tenido la pena de Lodomar, si no hubiésemos tenido todos los jugadores, recuperamos también a Martín, que el día del Atlético de Madrid estaba fastidiado, pues nos ha venido bien ese pequeño parón para que la gente esté mejor, bueno, pues hay que buscar las cosas positivas y ya está. Así es, insistiendo en la plantilla, te hemos visto estos días en los entrenamientos, también hoy probar con once jugadores, no sé si tienes claro ya el once titular de cara a ese partido en termoalaga y si nos puedes avanzar algo. Sí, lo tengo claro, no te voy a avanzar nada, pero hemos trabajado con los 22, con los 22, ha ido por grupos, pero hemos trabajado con todo el mundo, sí, lo tengo claro, sí. Quería preguntarte también, Asier, por el tema de los puntos, el año pasado al parón, el Lega llegó después de ganar en Granada con 10 de 21, este año ha llegado con 11 de 21, ¿te pones en la cabeza algo para la primera vuelta? ¿Te temes porque después de esos 10 de 21 viene una racha mala la pasada temporada? No. ¿Estás cargando más a la gente para que…? No, 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 nosotros nos centramos en el siguiente partido y cada partido, ya lo digo, nuestra mentalidad es esa, cada partido, da igual si es la jornada 8 o 12 o 16 o en casa o fuera, nos da la posibilidad de sumar y sabemos que para sumar tenemos que jugar a un gran nivel y mantener ese nivel, esa es la idea, no miro cómo estábamos la temporada, queremos mejorar todos los registros de la temporada pasada, pero no en la jornada 8, sino en la 38, esa es la idea y para eso lo que hay que centrarse es en el siguiente partido, en este caso, pues con el Málaga. Quería preguntarte, Asier, por los centrales, has recordado que en el último partido, Martín, Ezequiel no estaban disponibles, entonces al principio de la temporada empezaste con Siobas que estaba lesionado también, el día que vuelves Siobas sales con los tres en Nipurua y se lesiona Ezequiel, ahora que tienes a todos sanos, ¿tienes tú una pareja de centrales clara o todavía no lo tienes el dibujo en tu mente hecho o es una adaptación según qué partido? No, para este partido sí, para el siguiente no tengo ni idea. Acabamos este, empezamos en el siguiente, para este sí lo tengo claro, a no ser que pase algo de aquí al domingo. Vale, venga, muchas gracias.